Bienvenidos a UV Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Continuamos trabajando desde casa, siguiendo los lineamientos presidenciales y la invitación a todos ustedes para cuidarse. La Unidad para las Víctimas entregó equipos biomédicos al Centro de Salud Nuevo Oriente en el marco del proceso de retornos y reubicaciones de la urbanización Lo Nuestro en Tierra Alta, en el departamento de Córdoba. Agradecido con Dios y la Unidad de Víctimas por hoy en día entregarnos unos equipos biomédicos. Nos sentimos muy felices, contentos por esta gran obra que nos han dado hoy. En medio de la emergencia sanitaria que afronta el país por la COVID-19, la Unidad para las Víctimas entregó una dotación de equipos biomédicos a la población de Tierra Alta, Córdoba, con lo que se busca generar sostenibilidad en el territorio y el bienestar de esa comunidad. Estos equipos biomédicos van enfocados a suplir las necesidades de la comunidad y especialmente del barrio, pero también en estos momentos de pandemia, hay momentos de pandemia, hay necesidades, son equipos básicos pero que le van a permitir hacer una atención a la comunidad, es de una atención primaria, de cirugía, viene equipos de monitoreo y que le permitirá hacer la atención básica en el centro de salud. La entrega se realizó como parte del Plan de Retornos y Reubicaciones de la Urbanización Lo Nuestro y de las iniciativas para los municipios con los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET. Esto tiene que ver con el programa Retornos y Reubicaciones que desde hace, desde 2014 se viene adelantando aquí en el municipio de Tierra Alta para esa comunidad. Nos ayuda a estar un poquito más tranquilos porque sabemos que tenemos un puesto de salud con perfectas condiciones, que nos puedan atender más de 300 familias. A la fecha, en el municipio de Tierra Alta, la unidad ha otorgado indemnizaciones por vía judicial y administrativa a 3.478 víctimas con una inversión cercana a los 22.500 millones de pesos. Seguimos con nuestros informes especiales sobre la atención a las víctimas del conflicto armado en tiempos de cuarentena. Durante este tiempo, la entidad ha atendido 1.8 millones de solicitudes. En el periodo comprendido entre el 17 de marzo y el 3 de julio de 2020, la entidad ha recibido 5.054.534 solicitudes mediante los canales de atención telefónico virtual y escrito. La unidad entregó 62.539 indemnizaciones administrativas por un valor de 477.965.569.555 pesos. La entidad informó que en el periodo de emergencia ha realizado la colocación de 304.976 giros a hogares víctimas de desplazamiento forzado por un valor de 193.215 millones de pesos. El director de la unidad aseguró que la entidad ha entregado 15.621 kits de alimentación a la población víctima que no recibe ningún tipo de ayuda económica de programas estatales como Familias o Jóvenes en Acción. ¿Qué buscamos? Llegar a las víctimas que por ningún motivo han recibido un auxilio por parte del gobierno y que necesitamos poderlas atender. La unidad en línea es la herramienta virtual que le facilita a las víctimas del conflicto conocer cómo va su proceso ante la entidad y se ha convertido en la mejor herramienta en estos tiempos de pandemia. Unidad en línea actualizó su sistema de validación para que las víctimas se puedan registrar con su cédula de manera segura y rápida para realizar directamente sus consultas. El director de la unidad, Ramón Rodríguez, explica qué trámites se pueden hacer por este servicio. Pueden hacer consultas de registro, saber cómo se encuentran en el registro, cuáles novedades ya se aplicaron, cuáles novedades no se aplicaron en el registro. También tienen la oportunidad de consultar la atención humanitaria, cómo van sus solicitudes de atención humanitaria. También tienen oportunidad de saber cómo encuentra su proceso de indemnización. También víctimas en el exterior. Víctimas en el exterior han sido muy favorecidas para conocer cada uno de los procesos, teniendo en cuenta los parámetros y lo que está establecido dentro de la pandemia. Unidad en línea es un servicio gratuito que se encuentra en nuestra página web www.unidadvictimas.gov.com A través de la dirección de registro y gestión de la información, la Unidad para las Víctimas ha adoptado una serie de medidas de carácter temporal y extraordinario con el fin de dar trámite a solicitudes de actualización y novedades. A raíz de la emergencia sanitaria que afronta el país por la COVID-19, la Unidad para las Víctimas modificó de manera temporal la implementación del formato de novedades en el registro, el cual era diligenciado en los puntos de atención presencial. Es así como hemos impulsado la circular 0018 del 2020, generando que las víctimas descarguen el formato de novedades en línea o a su vez nos puedan enviar un correo electrónico detallando su nombre, especificaciones, solicitud de novedad, firma y huella. La víctima puede descargar el formato de novedades, imprimirlo, diligenciarlo, firmarlo y enviarlo al correo electrónico Si no puede acceder al formato, debe enviar el correo con la información mínima como nombres y apellidos del solicitante, documento de identidad, dirección de residencia, teléfono, correo electrónico, confirma o huella indicando su solicitud. La Unidad para las Víctimas responderá a todas las solicitudes presentadas. Si tiene dudas o inquietudes, comuníquese con cualquiera de los canales de atención dispuestos. Con el fin de garantizar los componentes básicos de alimentación y alojamiento y luego de revisar los censos y cruces de base de datos con la Alcaldía Mayor de Bogotá, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, anunció que la entidad hizo un nuevo giro de atención humanitaria a la comunidad Embera, que reside en la capital del país. Los giros los hemos establecido en 420 mil pesos para cada una de las familias que están en los censos oficiales, que se han cruzado con el distrito, que hacen parte del requerimiento de la Autoridad Indígena Embera aquí en Bogotá. Y las familias, estamos alrededor de 217 familias son las que han estado recibiendo este pago de atención humanitaria por los componentes de alojamiento y alimentación. Cumpliendo con los compromisos acordados en el gran diálogo con las víctimas del conflicto, la unidad participó en la construcción de los criterios de certificación territorial para el periodo 2020-2030. Los criterios buscan medir la contribución de las entidades territoriales a través del cumplimiento de sus competencias en materia de prevención, protección, asistencia y atención y reparación integral. Ha sido una jornada positiva de cada una de las mesas, han salido propuestas por parte de las víctimas, esto nos permitirá a nosotros como unidad también trabajar de manera mancomunada con ellos y con las entidades territoriales en que la implementación de la política pública de víctimas tenga un impacto en el goce efectivo de derechos. Del 25 al 30 de junio, a través del equipo de enfoque psicosocial de la Unidad para las Víctimas, se implementó la estrategia Proyectándonos, dirigida a adolescentes de todo el país, como respuesta a los retos que surgen en el aislamiento social. Proyectándonos virtual es la nueva apuesta de la Unidad para las Víctimas con los jóvenes de 13 a 17 años que tienen encargos fiduciarios. Aida Solano, coordinadora del grupo de enfoque psicosocial, entrega el balance de la jornada que se realizó del 25 al 30 de junio. En total hicimos 35 implementaciones en todo el país, logrando llegar y acompañar a un poco más de 300 jóvenes en el territorio nacional durante cuatro momentos diferentes, conectados virtualmente con los profesionales psicosociales. Esta estrategia surge como respuesta a los nuevos retos que plantea el aislamiento social y como una forma de brindarles a los niños, niñas y adolescentes el acceso a las medidas de satisfacción y a las acciones de garantías de no repetición a las que tienen derecho como parte de su proceso de reparación integral. Reconciliación y perdón es el mensaje a través de la literatura que envió una de las víctimas de la violencia en Norte de Santander. Marta Mora, autora del libro El cáliz de mi sangre, es ejemplo para muchas víctimas del conflicto. Recientemente volvió a participar en la Feria del Libro de San Lorenzo, Argentina, transmitiendo su mensaje de resiliencia y superación. Hemos encontrado muchos ángeles en el camino, muchos amigos que han identificado su vida con la vida de esta soñadora, que han encontrado en mi historia de vida, en mi resiliencia y en mi fortaleza una bandera ejemplar para llevar a todas las comunidades. Relatos en prosa y verso cuentan el antes y el ahora de una mujer que ha sobrevivido al conflicto armado y que a través del arte y la literatura ha reconstruido su proyecto de vida. Hemos estado en la Feria del Libro Cartagena de Indias, en la Feria del Libro de Bogotá, en la Feria del Libro de Cúcuta el año pasado y por dos años consecutivos en la Feria del Libro de San Lorenzo, Argentina. En el municipio de Villa del Rosario, frontera con Venezuela, Marta lidera la Fundación de Artes Empíricas que atiende a niños y jóvenes víctimas del conflicto armado, con el fin de generar acciones de perdón y reconciliación como agentes constructores de paz. Hasta aquí el informativo UV Noticias. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. La próxima semana regresamos con el recuento de toda la actividad en la agenda noticiosa de la unidad. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter con arroba unidad víctimas. Hasta pronto.